Servimotos de Contra presenta 5 de producciones de Poder a Poder En Servimotos Distributor Yamaha Búscanos en Pouca, Yautepec e Ixucar de Matamodos También en Facebook y en servimotos.com.mx En este momento nos dirige unas palabras de agradecimiento Camerino Álvaro García Mendoza Secretario General del Sindicato de los Ilustradores de Calzado Muy buenas tardes a todo el Presidio y a cada uno de los presentes Quiero agradecerle, para mí y sus servidores Es un honor poder dirigirme hacia mis máximas autoridades aquí presentes Y poder expresarles también mi sentir como ciudadano Y como parte de este parque que es el Zócrano El 18 de octubre de 1950 Se constituyó el Sindicato de los Ilustradores de Calzado A partir de entonces, hasta la fecha Estamos dando un servicio al público Así como también hemos visto como los globeros que representa el señor Germán Velasco Nuestra compañera Catalina Almanza Nuestra amiga también Teresa, quienes representan los goceadores Hemos vivido los cambios en este centro Anteriormente veníamos la visita de las familias cuauplenses Familias de gerentes estados de la república Del extranjero quienes nos visitaban en esta ciudad Tristemente, poco a poco, esto se ha ido deteriorando Al grado de que nos sentíamos impotentes De ver como este Zócalo se ha ido deteriorando Y las familias ya no concurren como antes Nuestra economía también se ha visto deteriorada Y a causa de ello, cuando el señor presidente Rodrigo Arredondo nos presentó Y nos hizo la invitación, la primera reunión que se tuvo Donde se dieron los detalles sobre la remuneración o de este proyecto Fuimos los primeros en levantar la mano Y dar nuestro apoyo incondicional al señor presidente Para que este proyecto se pudiera llevar a cabo Y estamos muy agradecidos Porque a través de esto sabemos que dependemos de mucha de la economía Nuestras familias dependen de nuestros ingresos laborales Y este cambio que se avecina Nos va a beneficiar a todos los trauclenses No solamente a quienes nos beneficiamos de nuestro servicio Este día, 24 de mayo de 2022 Es una fecha muy importante Y así como lo dijo el señor presidente Es un gozo, es una felicidad Y queda plasmada esta fecha en nuestra mente Porque de aquí en adelante inicia una nueva etapa Para todos los trauclenses Será un honor también Recuperar a toda esa familia A todas esas personas de diferentes estados A las personas que venían del extranjero Volverlas a ver, caminar por este parque Por las calles de esta heroica e histórica ciudad de Ecuador Pero para ello, señor presidente Es cierto, se requiere Del apoyo de todos y cada uno de nosotros Cuente con nuestro respaldo Y sinceramente Agradecemos al señor gobernador Por trabajar en conjunto con este gobierno municipal Gracias a todos Y esperemos contar con el apoyo también De todos los ciudadanos concretos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Servimotos de Confia Presente Los ingresos de chones De poder a poder Servimotos Distribuidor Yamaha Búscanos en Pouca y Autepec E Ixúcar de Matamoros También en Facebook Y en servimotos.com.mx Hoorayb´s a hacer a fim de la calle Para ello, ¿verdad?